Música Realmente se ha hecho una inversión de alrededor de unos 6 millones de pesos en imprimación en el distrito municipal de Quitasueño Pero ya esa imprimación si no se hace el asfalto realmente va a ser un dinero que se invirtió de base Porque tú sabes estamos en los meses que vienen los huracanes donde se aproxima que le gusta llover mucho Y esta carretera o la calle que tienen su acera así con tenis y se le hizo su imprimación Si no se corrige con el asfalto vamos a ver lo mismo Nosotros le soltamos a nuestro presidente, al ministro de obra pública, al senador y a la gobernadora Que cumplan con nuestro distrito municipal de Quitasueño Nosotros llevamos ya dos años y pico con la esperanza de que esto se nos va a faltar Esperamos que sí, que se decida y que nos dé esa oportunidad Las mujeres principalmente están volviéndose locas con el polvo que entra a la casa Y esto está listo para asfaltarlo Solamente tenemos la promesa pero queremos que nos la concreticen ¡Peace! ¡Gracias! ¡Gracias!